Hola, ¿cómo están queridos suscriptores? Estoy con Charly Labs, Charly, ¿saludad? Hola. Es un público... Aquí Charly me decía que es musical, pero bueno, va a ser musical, pero este loco crea terrible contenido, loco, es seco. Estudio Mecatrónica en la Universidad de Catalca. No mentiré si no la terminé. No la terminé, no la llegué a nadie, pero es loco, es seco. Miren, le vamos a dejar su canal aquí abajo, en el link de descripción, y estamos caminando al YouTube Creator Day. Así que estamos un poquito perdidos, como es que en el edificio telefónico, algo así decía. Pero bueno, eso. Gracias cabros, de verdad, a todos. Gracias por dejar compartir la música, hermano, que eso vale caleta, y gracias a todos. Gracias por esta invitación a YouTube, eso sí, que se auspicie con comida, ya. Ya, vamos para allá, vamos a un cabrón. A ver si es un happy hour. No creo que hay copete. ¿Qué crees tú, Charly? No sé. Yo creo que le iban a decir que... Dijeron que es un happy hour, pero uno en la mente tiene que es un happy hour con el copete. Pero yo creo que no es un happy hour. Seguro el video de Nitán Sorrón, que dice que es un viral de verdad, pero no sé por qué ella siente que no es un viral. Oye, si está Nitán Sorrón, le vamos a mandar un saludo para este canal, ¿no? Ya, seguimos. Ya, nos vemos, Charly. ¡Advante, Charly! ¡Vamos!